Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Barranquilla. Antes que todo, una pequeña introducción de Barranquilla. Barranquilla, capital de atrás. Oficialmente, distrito especial industrial. Hombre, esta dieta en Colombia, hombre. Nada más fui a Barranquilla a celebrar el día de la madre a pasar el fin de semana con la familia de parte de papá. Y todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Su, su, suscríbete y dale a like si quieres su... Un dato curioso. Estuve en Barranquilla y se incendió en Buenavista. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hagamos esta cadena. Si tú le dices a dos amigos tuyos y esos dos amigos tuyos le dicen a otros dos amigos suyos. Entonces, el amigo número 3 tendrá que consignar dos millones de pesos a mi cuenta que está pasando en este momento. Así, en dos años se convertirá en nivel diamante y podrás ser tu propio jefe. ¡Guau! Es una pirámide. Es una estafa. Es ilegal. O sea que Herbalife y Anway son falsos. Ya, te preguntarán cómo se me ocurrió la idea de este video. Quiero como sushi. Pienso grabar mi reacción al probar el sushi crudo. La vez que iba a probar el sushi crudo, no lo terminé probando porque la persona con la que fui me dijo como que marica, mira a ver. O sea, como que es tu primera vez probando sushi. Y para que no te vas a llevar una mala experiencia con este, prueba un sushi que ya esté cocinado. El día que estoy grabando esto es el día de la madre. Mami, te amo. ¡Oh! Entonces, empecemos. La verdad es que me pone nervioso estar manejando una ciudad que no es la mía, no la conozco para nada. O sea, entrar mal por una calle o algo así y me puedo estar perdiendo. Yo siento que tu timidez me dice que quieres pasar la noche bailando, sonriendo, danzamos, parecemos enamorados. Llego al final de la noche, pero antes de irte, déjame un beso que me dure hasta el lunes. O te quedas un ratito más y lo hacemos bailando, danzamos, hasta el amanecer. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. O te quedas un ratito más y lo hacemos bailando, danzamos, hasta el amanecer. Entonces, voy a pedir lo que ya me recomendó, pedí un sushi de salmón crudo. Y bueno, vamos a ver cómo sale este video, espero que salga bien. Pero bueno, empecemos. Bueno, Kley, la bantillita es una bantillita normal, o sea, en algún lugar, una pasoleta de comida normal. ¿Más sal? Sí, porfa. Sería aquí, ¿sabes? ¿Las dos? Vamos a preparar la gaseosa, o si no me gusta, entonces bueno, ok, vamos a probar. Está como turbio, se siente guaito. Algo anda malo. No, mentira. ¿Está bien rico, marica? ¿Está bien rico? ¿Qué pasa? ¿Está bien? No me voy a dar a ver. ¿Qué pasa? ¿El you like el? Sí, claro. Hablan, be. ¿No te gustó? ¿No te gustó? Marica, ¿no te gustó el señor? Probable, hombre. ¿Qué te pareció? O sea, ¿tú qué dices? No sé, está bien fulero. No, ¿te pareció? Ay, me pensé que está rico. O sea, no está feo, pero... O sea, está rico, macho. ¿No te pareció así? O sea, marica, qué pareció. Me diré por la salsa esa. ¿Quién es peor no con la salsa tariyaki? Maravillosa jugada. ¡Qué cule hueva! ¿Puedes ser tú? ¿Qué te gusta, blanco? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Pago solo, para ver. Se siente muy fulero. No, a mí me gustó cómo se siente. ¡Gay! Eso sonó tan gay. ¿Qué es lo que tiene esto adentro? O sea, mon. O sea, total. Sushi crudo, o sea, me parece igual de rico que el cocido. La verdad es que no me pareció malo. Estaba muy rico. A mí, por ejemplo, a mí me gustó. Pero bueno, o sea, esto va en gusto. Entonces, ajá. Es un video cortico. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Espero que les haya gustado, que te haya encantado. Si te gustó, suscríbete. Este es mía. Dale a esta campanita. Ve, esta, esta, esta. Mi meta es llegar a los mil suscriptores antes de que se acabe el año. Si tú le hiciste a un amigo, y un amigo tuyo, y un amigo tuyo, y otro 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 amigo. Nada, o sea, me gustó el restaurante. El local es una plazoleta de comida normal de un restaurante comercial. Eso pues normalito. Yo pensaba, yo vine con la idea de que era un local como, bueno, Papa John's, o cualquiera de los que está aquí. O sea, esa era mi idea. Es la comida muy rica, es servicio excelente. Así que, pero bueno, a mí me encantó. A mi hermano no le gustó tanto. Tres gustos, no hay disgustos, jeje. Eso me dicen todas. Entonces, espero que te haya gustado, que te haya encantado. Si te gusta, suscríbete. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. ¡Chau!